Buenas noches, como estamos en el mundo glumbre, en la temporada de Metraft. Mi calcio está abajo de uno, dos mil, diez mil, ¿está? ¿Entra ahí? Otra. ¡Uh! ¿Y qué es la pistaca? Espérame, espérame, espérame. ¡Epa! ¡Epa! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Se te hará más! ¡Epa! 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 ¿Sí? ¿Epa! ¿Por qué? ¿Por qué colocó? Iba a coger un listo. Aquí tengo yo que no. Esta parte sí va a ser simple. Por supuesto, si va a ser simple, te voy a poner un toque, ¿eh? ¿Ya voy a la razón? ¿Espera bien? ¿Ya voy a la razón? Aquí voy a ser un botón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver esto. Vamos con equipas que estamos. Vamos a conectar. Bueno, ya terminó.